¿Qué es el Ministro del Ambiente? ...y en este trabajo en conjunto buscar las soluciones que Esquel necesita y toda la zona, hay que estar un poco más abierto políticamente y convocar a todos, todos formamos la provincia y creo que ese es el mensaje que da últimamente Nacho a la hora de hacer política, poder trabajar en lo que necesitamos acá en Esquel, firmar un convenio de adoquines, un acta compromiso por parte del gobierno provincial con el Estado de la República. ...esquel para hacer varias cuadras de Esquel, ya estamos trabajando, culminando las calles que estaban empezadas desde la costa de Nocarato y ya tenemos el compromiso de iniciar 8.000 metros, son 8 cuadras aproximadamente para la localidad de Esquel, después consultar cuál es el estado actual de la 71, vemos que está en falta de mantenimiento, se ha hecho el plan de bacheo, ...pero van a seguir trabajando seguramente en los últimos meses y después, bueno, accesos como el acceso a Valle Chico, que en algún momento se planteó, que no se estaba haciendo. ...hoy en día está trabajando en la vialidad provincial en el camino al Persi, y se nos agradecemos porque el primer día de gestión, el Bernal tomó la decisión como gobernador de trabajar en este camino tan importante para este verano que empieza ayer, estuvo en el Persi, y la intención es seguir solicitando y viendo de qué manera nos pueden colaborar para enviar las solicitudes que necesitan nuestra ciudad. ...